Soñando No pensé en la realidad Del tiempo que va a toda velocidad Hoy llueve y te tienes que marchar Espera en el agua un rato más He tirado el cepillo de dientes Estaba en el baño Ya no quiero saber Lo que guardas tú de tu armario Vente conmigo a la garacón No me traen mis lágros Me voy Depender puede ser casualidad Que no viento ¿A dónde quiero llegar? No he salido He estado bien escondido Conmigo Y ahora quiero saber Si quieres nadar conmigo Patinándome solo del salón En una sola dirección Cinco mil mensajes en el compuesto Y ninguno es tuyo Vaya por Dios Y ninguno es tuyo Vaya por Dios Y ninguno es tuyo Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios